Breaking Bad ha vuelto con todo su esplendor y gloria y nos cuenta lo que pasó con Jesse Pinkman después del final de la serie. El camino es un viaje de emociones increíbles que te hará temblar de nervios y quedarte callado durante las dos horas que dura la película. Vince Gilligan contó una vez que el personaje de Jesse estaba planeado para morir en las primeras dos temporadas. Las actuaciones de Aaron Paul y el amor de los fans al personaje hicieron que Jesse incluso fuera el protagonista de este spin-off. Aaron Paul es un excelente actor y ver el camino nos hizo querer ver algunas de sus escenas más intensas en las que Paul demuestra por qué Breaking Bad es considerada la mejor serie de televisión de la historia. Estas son 5 escenas inolvidables de Aaron Paul como Jesse Pinkman. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete y activar la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activar la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activar la campanita de notificaciones! No, 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 no. No, no, it's wrong with me, Mr. White. Hey. I don't know how I could be so stupid. Stop that now. Come on. Come on. Come on. I'm so sorry. ¡Shh! No, no, no. Es bien. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Puedes lo que quieras. Tengo dinero. Tengo mucho dinero. No. 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 No tenemos que hacer esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¡You said my cook was garbage! ¡Screw you, man! ¡Screw you! ¡Your meth is good, Jesse! ¡As good as mine! ¡Gracias!